Si no, gracias a Dios se dio el gol y... ...y a todos paisatán... ...y me manda el triunfo del triunfo... Mucho trabajo festejar con el profe, ese abrazo... Si, gracias a todos estoy aquí... ...y nada, te agradecemos y todo, ¿no? Y más bien, tuvimos ganas de ver el programa... Bueno, más, unos minutos después... ¿Qué pasó en la introducción de esa redacción tuya? Nada, le estaba... ...le estaba... ...fallece el sol y le estaba... ...más bien, le estaba... ...me echaba un mal... Yerko, ¿a quién le dedicas el gol y la victoria? A mi... ...no... ...a la victoria, mi familia... ...y a... ...y a... ...y a... ...es tu primer gol, ¿verdad, Yerko? Si, el primer gol de la victoria... ¿Qué sensaciones te genera? No... ...sale toda la bronca... ...y a él no quería entrar y... ...y ahora sí, por supuesto... ...se notó esas ganas, es simple... ...porque lo pusiste... ...ah... ...sí... 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 ...es consumen... ...todos me dicen... ...no se ve así... ...y desde la hinchada igual ya comienzan a gritar... ...es... ...sí... ...es... ...es... ...sí... ...sí...